qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis para este vídeo amigos les traigo este proyecto este hay drop de esta plataforma que se llama mobu dice que es el futuro de los toques de seguridad y bueno dice que tiene 52 días para que empiece lo que es la predicó dice este proyecto pretende ser algo parecido a terios amigos en el que se van a poder desarrollar también toques basados en mobu así como se desarrollan toques basados en etéreo también pues se desarrollarán toques basados en mobu que serán mobu rc 20 no así como exterior rc 20 serán mobu también por lo que es un proyecto amigo que si se llega a funcionar pues como está planeado como está en la hoja de ruta es una gran oportunidad un gran proyecto ya vemos lo que es etéreo pues así pretende ser también este proyecto que albergará pues a diferentes tokens basados en esta plataforma no aquí dice mira dice las empresas reales que deseen obtener capital mediante la emisión de toques de seguridad construirán sus icos en la plataforma mobu mobu creará un contrato inteligente abstracto desde el cual se extenderán todas las icos de toques de seguridad el contrato inteligente abstracto de mobu contendrá el código requerido por la cico de toques de seguridad para cumplir con la plataforma mobu rc 20 y el standard mob 20 para adaptarse a las ideas y requisitos de mobu completamente pues te digo parecido a lo que es etéreo así como todas los tokens que recibimos basados en etéreo esta pretende albergar también diferentes tokens que hagan sus icos pues pasados en el código de mobu y bueno está otorgando lo que son sus fichas hay mucho tiempo amigo para aprovechar esta oportunidad aquí tengo mira lo que es el light drop pues abierto son 50 monedas que vamos a recibir por registrarnos por darnos de alta y 25 monedas por referir amigos por cada amigo son 25 monedas además por cada amigo del amigo un segundo nivel pues recibiremos 10 monedas también extra no entonces pues vamos a proceder a hacerlo amigos lo primero que nos pide es nuestro correo electrónico ahí está mi correo electrónico la dirección de billetera de wallet de mayeter wallet vamos a poner aquí lo que es la cartera de etéreo recuerda que te recomiendo que sea de mayeter wallet vamos a activar el no soy un robot y vamos a dar en continuar mira aquí está la nota que te dice que no vaya a ser de un intercambio tu billetera que tiene que ser de mayeter wallet pues así es de que te recomiendo que veas el vídeo que todo que te estoy dejando aquí en la descripción en donde te explico cómo uses mayeter wallet para que recibas los mobus ahí no vamos a darle en continuar y bueno pues ahí está no dice que tengo que verificar el código en mi correo electrónico aquí está amigos el correo te comento que me llegó a la bandeja de spam para que lo considere si no lo encuentras a mí me llegó pues a la bandeja de no deseados vamos a copiarlo y vamos a ponerlo aquí para verificarlo no vamos a darle verificar email ahora si te fijas me pide lo que es mi nombre vamos a poner aquí luis paredes y me pide lo que es el usuario de telegram y que nos unamos a telegram vamos a darle un clic aquí vamos a darle abrir en web vamos a darle unirme ahí estoy unido vamos a copiar el usuario mira aquí en ajustes vamos a copiarlo y vamos a ponerlo aquí en el apartado no si te fijas la roba no hay que ponerlo porque ya lo tiene hay que quitarle el arroba y poner nada más el usuario aquí vamos a ver qué dice dice que para recibir los toques de light drop debe estar en el grupo oficial de telegram de mobu hasta el final de la transferencia de tokens pues bien vamos a permanecer ya ya me di de alta ya me uní y ahí lo voy a dejar dice que seleccione el país méxico vamos a dar en continuar ahora fíjate que me dice que me tengo que tengo que seguir la cuenta de twitter igual te dice que tienes que estar pues hasta final de la venta de los tokens voy a darle un clic aquí y vamos a darle seguir aquí a la cuenta no ahí está siguiendo si así te fijas voy a darle ver perfil para copiar lo que es mi usuario que es este que está aquí vamos a darle copiar y vamos a ponerlo también aquí no igual vamos a quitar la lo que es la roba porque ya tiene la roba aquí entonces vamos a darle 50 modus vamos a darle aquí mira un clic y si te fijas ya tengo pues lo que son mis 50 tokens ganados y aquí está lo que es el enlace de referencia amigo que tienes que copiar para compartir ahí pues con tu equipo con tu familia y con tus amigos para que aprovechen esta oportunidad y al mismo tiempo para que te apoyen pues con la referencia entonces pues aquí te dice también mira que son 25 por cada referido y 10 por cada referido de tu referido no bien amigo pues eso es todo te digo es una excel es un excelente proyecto esperemos que se dé hay mucho tiempo todavía para para aprovecharlo recordemos que este tipo de proyectos de airdrops son de tiempo requieren tiempo entonces pues hay que esperar para que ganar mayor número de monedas que podamos ahorita no aquí está la hoja de ruta mira el equipo intercambios en los que se pretende listarlo la moneda de modo una vez que la repartan que la distribuyen bueno aquí está todo el material amigo toda la información está muy completo yo te dejo el enlace que te va a llevar directamente al formulario de la hidro para que te registra para que aproveches y empieces a compartir no también te estoy dejando en mis redes sociales aquí en la descripción del vídeo amigo para que me sigas para que estés pendiente de los nuevos proyectos que esté subiendo te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito gracias y nos vemos pronto